Amigos de Contrapunto.com les saluda Arnaldo Fernández desde casa con las noticias deportivas más destacadas de esta semana que acaba de finalizar. Comenzamos con una trágica y lamentable noticia porque nuestra atleta de la selección nacional de badminton, Michelle Martínez, quien se encontraba ejerciendo labores de instructora en un club en Medellín, falleció a causa del nuevo coronavirus allá en Colombia. Nuestra Michelle Martínez fue medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos y en los Juegos Suramericanos. Toda una carrera del badminton y desde Contrapunto.com nos solidarizamos con toda la familia del badminton nacional y el deporte en general. Paz a su alma. Continuamos con el recorrido en el mundo del deporte y esta vez nos vamos a República Dominicana porque Luis Ojo llegó al béisbol dominicano y no con cualquier equipo. Luis Ojo llegó con los Tigres de Licey, el equipo más ganador de la pelota dominicana. El petareño de oro será el manager de los Tigres de Licey. Así que desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos al inmortal de los Yankees de Nueva York. Y pasamos al fútbol, señoras y señores, porque Wilker Fariñez desde su cuenta de Instagram dio a conocer que la Federación Venezolana de Fútbol no había cancelado los premios a los campeones mundiales del 2017. Imagínense ustedes, pasaron tres años y no han cancelado su premio. Y a pesar de que la Federación respondió, es triste que se haya tenido que hacer pública esta noticia para que esto pasara. Recordemos que esa selección ha sido una de las selecciones que mayores alegrías le ha dado a Venezuela en cuanto a deporte se refiere. Pero así estamos, señoras y señores. Continuamos en el documental de Netflix, The Last Dance de Michael Jordan, la novela de cuarentena. Increíble, cada vez que sale un capítulo deja mucha tela que cortar. Esta vez Michael Jordan tildó de gilipollas. Así mismo a Isaías Tomás, aquel líder de ese equipo de los Bad Boys, de los Detroit Pistons, que tanto le costó a Jordan poder superar. Pero una vez que lo superó, se convirtiera, era el primer paso para que Michael Jordan se convirtiera en la leyenda que es hoy en día. De igual manera, Isaías Tomás en entrevistas dijo que para él Michael Jordan no era el mejor. Algo que se puede discutir. Pero bueno, ese récord y esa rivalidad continúa luego de los años. Y bueno, finalizamos el recorrido por el mundo del deporte, nada más y nada menos que con el comedulce Pop Abreu, quien declaró a través de un live por las redes sociales que quería adquirir a la novena de los Leones del Caracas. Bueno, el inmortal con los Phillies de Filadelfia, el comedulce Pop Abreu quiere ser el nuevo dueño de los Leones del Caracas y dijo ser el primer interesado en adquirir a la novena capitalina. Esta noticia afianza un poco más los rumores que venían diciendo que el grupo Cisneros quería vender a los Leones del Caracas. Creo que sería algo que la fanaticada no desaprobaría. Uno de sus jugadores más queridos como Bob Abreu, imagínense, ahora como dueño de los Leones del Caracas sería algo que a la fanaticada le sentaría muy bien. Y bueno, señoras y señores, este fue el recorrido por el mundo del deporte. Recuerden quedarse en casa y seguir conectados con nosotros a través de contrapunto.com que seguimos con más sorpresas no solo en el deporte, sino en todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional e internacional. Chau.